¿Crees que estuvo bien no traer a Gav? Él quería venir. Necesito que nos mantenga al tanto de lo que ocurre en Dalmequia. No quiero que Kukka nos tome por sorpresa. Además, tiene olfato para esas cosas. Tienes razón. ¿Y no fue Sid quien dijo que era mejor dejarles estos asuntos a los dominantes? Sobre todo si se nos presenta una oportunidad para crecer y mejorar, como él decía. Siempre supe que algún día volvería. Que volvería a Iron Home. ¿Para qué? Cuando supiste que eras Ifrit, tuviste la oportunidad de afrontar tu pasado. Si quiero continuar a tu lado, debo... Hacer lo mismo. Lo afrontaremos juntos. Hasta el final. ¿Crees que el sur estará a salvo de tu madre? ¿O encontraremos la misma tragedia que vimos en el descanso de Marta? Es lo que me temo. Debemos darnos prisa. Hay varias poblaciones de camino a Puerto Isola. Visitémoslos y veamos qué es lo que cuentan. Empezando por Amber. ¡Más rápido! Esto es una burla. La verdadera justicia. La verdadera justicia. Lord Elwyn nunca hubiera permitido esto. ¡Cállate, idiota! O creerán que somos traidores. Mira. Mira. Rosaria será purificada de sus sucias impurezas. Para que pueda renacer una vez más de las cenizas y ver un nuevo amanecer. Sería una lástima que tuviéramos que castigarlos a todos, cuando la culpa es de unos pocos. Pues claro, su señoría. Tiene nuestra total cooperación. ¿Qué hacen los escudos negros en una aldea tan pequeña? No hay dónde ocultar a un portador. Deben estar aquí por otra razón. ¿Quieres acabar en la horca al igual que el hijo del molinero? De acuerdo. Estás muy lejos de casa, ¿o no? Quédate en el camino. Disculpe, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿No te enteraste? Han estado causando líos. Han atacado a los cuarteles, robado suministros. Dicen que hasta mataron a un escudo negro. El imperio quiere respuestas y lo que el imperio quiere, lo consigue. Típico de ellos. Estén atentos, ¿eh? Los escudos negros pagarán buen guil por información sobre los responsables. Tienes que ser tonto como un burro... iremos a cazar bandidos. ¿Quieres ir, muchacho? ¿Quieres ir, muchacho? ¿Quieres ir, muchacho? Los viste, ¿verdad? ¿A quiénes? A los escudos negros en la plaza. ¿Los viste, cierto? Al menos creo que eran los escudos negros. Nunca había visto uno antes. ¿Es la primera vez que vienen a la aldea? ¿Y tú qué crees? Amber está en medio de la nada. E igual pensaron que escondíamos a los rebeldes. Ojalá así fuera. Los entregaría y así me uniría a ellos. ¿Crees que los rebeldes que el imperio busca somos nosotros, Clive? No lo sé. Tenemos que averiguarlo. Buenas, amigo. Venimos desde... Blah, blah. ¿Qué quieren? Quería saber si nos podrías contar más sobre los soldados imperiales que acaban de irse. No tienen que decirle nada a estas personas. Represento a la gente de esta aldea y no tenemos nada que decir. Váyanse de Amber y no vuelvan jamás. ¿Puedo preguntarle por qué? No sé quiénes son o qué hacen aquí, pero sus preguntas nos ponen en grave peligro. Los imperiales no tienen piedad. Exigen demasiado y son injustos. Pero si no nos quejamos y pagamos dos tributos, nos dejan en paz. Aunque nos llamen cobardes. Si podemos evitar la ira de la virreina, entonces lo haremos con gusto. No dejaré que mi aldea se convierta en la siguiente ispun. Nos iremos enseguida. Esta gente vive con una soga al cuello. Creen que si cooperan con mi madre, ella será misericordiosa. Un reinado a base de terror. ¿Estás bien? Perdona, no... No es nada. Aún no sabemos a quiénes buscan los escudos negros. Bueno, sean quienes sean, deben considerarlos una amenaza si los persiguen de esta forma. Pero aparte de Marta, ¿quién más en Rosaria se rebelaría contra el imperio? No nos caería mal un nuevo aliado, pero... ¿lo encontraremos antes que el imperio? Quizás podemos averiguar más en la siguiente aldea. Quizás. El camino nos llevará por las montañas. Y derechitos al nido de cualquier monstruo o bestia que viva ahí. No se puede despertar. ¿La caída del cristal madre? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Hay sangre, Clive. Y sigue, Fresca. Tenían órdenes de no salir de sus casas. Escudos negros. ¿Saben quiénes somos? Y aún así, ¿blanden sus espadas? Pues, tenemos que darles las gracias. Nos han evitado la molestia de interrogarlos. Como súbditos de la oscuridad, purgaremos la noche y recibiremos el eterno amanecer. Lo juramos por nuestras espadas. ¿Cómo te atreves? Estaré en verdadero olvido. ¡Suscríbete! 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 y te ahorraré el sufrimiento. ¿A quién buscan? Pues a ti. Te traje un mensaje. Encontramos a tus amigos, a los marcados que sacaste de nuestras celdas. Te esperan en Oldeel. ¡Guardianes de la Llama! ¡Esa es la aldea de Oldeel! ¡En marcha! ¡Felicidades de la Lama! ¡Felicidades de la Lama! ¡Felicidades de la Lama! ¿Hueles algo, Turgal? Muerte. Por el fundador. No, 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 no. Esto es obra de mi madre. ¿Por qué? ¿Qué culpa tuvieron? No lo sé. Nunca logré entenderla. Pero esto... Clive. Averiguaré que la motiva a hacer esto. Y le pondré fin. Hay que irnos. Sí. No podemos dejarnos ahí. Estoy de acuerdo. Pero si los escudos negros han llegado tan al sur... Puede que ya estén en puerto, Isolda. No podemos dejar este plano. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no.